En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos el te mandara si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llego la hora que mas nos encanta Contarcha, contarcha Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock